Si tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte Que ese miedo que me da No volverá a verte Nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas es donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría Que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació Un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte Que esa fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amigas es donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Bueno, oye Entonces ya hay momentos difíciles Duros a veces sobrepasan A veces te superan Hay veces como que ya Es como andar en bicicleta Porque todo el tiempo Todo el tiempo Y ya le ganamos otras veces Y le vamos a ganar ahora Así que Extraño, extraño tu voz Extraño cantar con vos Extraño poner una canción Y que a los 5 minutos vea En las notificaciones Que se unió Vicky Cush 8 Mi mejor amiga Para vos Besos, fuerzas Todo lo que te haga falta Música 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 Música